Y usted, ¿cómo está lidiando con esta crisis económica ya que tenemos encima? No es la crisis que viene, es la que ya tenemos encima y que nos va a durar pues quién sabe cuánto tiempo, pero que no será poco. Yo le quiero agradecer al doctor Pedro Tello, analista, asesor económico de empresas, analista económico que nos acompañe hoy. Además, me da mucho gusto saludarte. Pedro, gracias por estar aquí. Buen día. Alejandro Alma, muy buenos días. Gracias por el favor de la invitación para abordar un tema que a todos nos interesa. Yo creo que jamás nos hubiéramos imaginado ni en la peor película de ficción lo que estamos viviendo hoy, ¿no? No, por supuesto que no. Yo creo que estamos a nivel mundial, pero particularmente en México, Alejandro, frente al desafío económico más importante de nuestra historia, no solo como país, sino de manera particular para las economías familiares y, por supuesto, para las economías personales. Sin duda, porque se nos juntó todo, se nos juntó la crisis de salud y eso provocó el frenón económico, pero ya veníamos mal, no se nos debe de olvidar, ya veníamos bastante mal. En efecto, recordemos, en el año 2019, año que recién terminó, la economía mexicana prácticamente se estancó, no creció o tuvo un retroceso pequeño, pero retroceso a final de cuentas. En ese año, Alejandro Auditorio, nuestra economía generó cerca de 346 mil puestos de trabajo. Y vale la pena este dato porque una estimación dada a conocer por el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acerca de cuántos empleos se van a perder en este mes de abril ubica la cifra en 744 mil puestos de trabajo, es decir, más del doble de los empleos que se crearon en todo el año pasado. De ese tamaño es la dimensión del desafío para la economía y para los niveles de bienestar de millones de familias en México, Alejandro. Ahora, ¿cómo recuperarnos, Pedro? ¿Cómo, desde lo básico, desde la economía doméstica, en nuestras casas, cómo podemos ir paliando esta situación mientras vemos la manera de ir saliendo de ella? Yo creo que lo más importante, en principio, es avanzar por dos rutas simultáneas. La primera, hay que cuidar en la medida de lo posible hasta donde nos den nuestras capacidades la o las fuentes de ingreso que hoy permiten llevar al hogar dinero para atender los requerimientos de los integrantes del núcleo familiar, cuidar el empleo o cuidar aquellas otras fuentes de ingreso que tenemos. Y, en segundo lugar, y la más importante, Alejandro Auditorio, es cuidar, controlar nuestro gasto y formular con mucha madurez, con mucha precisión, una lista de los gastos indispensables que tenemos que atender semana a semana o mes a mes, prescindiendo de todos los gastos hormiga o aquellos gastos que no son necesarios y aprovechando las opciones que tenemos al alcance de nuestras manos. Entonces, déjame poner solamente tres ejemplos de lo que se puede hacer concretamente para ahorrar presupuesto. La primera, si destinamos parte de nuestros recursos para comida rápida, podemos prescindir de ello. Para la compra en café en estas tiendas caras, hagámoslo a un lado. Para la compra de cigarros también, para bebidas energéticas, por supuesto también. Ahora que estamos en confinamiento, Alejandro Auditorio, recordemos que esto nos genera ahorros por el transporte al trabajo, por las comidas fuera de casa, por el café y todo lo que solíamos consumir en la oficina. Ahorramos también por las diversiones que no podemos ahora mismo aprovechar. Así que, estas condiciones de ahorro, estando en casa, son absolutamente indispensables para poder asegurar en principio el control de nuestro presupuesto. Y si a esto agregamos además dos oportunidades de aprovechamiento que vale la pena tener siempre en el radar, nos puede ir mucho mejor. ¿De qué oportunidades estoy hablando? Aprovechemos en principio esta oportunidad de poner en pausa el pago de nuestros adeudos por hipotecario, casa, automóvil, nómina, personal, tarjeta de crédito o empresarial que se abrió en la mayor parte de los bancos para ser aprovechada entre dos y hasta cuatro meses. Ese es un apoyo indispensable para quienes en este momento tienen una pérdida importante de ingresos y tienen al mismo tiempo que atender gastos relevantes. Y por otro lado, a menos que sea estrictamente indispensable, yo recomendaría que no saque dinero de su propia AFORE. Insisto, a menos que sea estrictamente indispensable. Y con estas recomendaciones de cuidar la fuente de ingresos, controlar el gasto, eliminar los gastos hormiga y aprovechar oportunidades como la de poner en pausa el pago de las deudas bancarias, podríamos estar mantenernos a flote en lo que termina esta contingencia, Alejandro. Pedro, ¿qué hay de aquella costumbre de comprar dólares? Hay quien dice, hay que comprar dólares ahorita, no importa lo que cuesten porque ya valen más, ¿no? Yo creo que sería una decisión muy desafortunada pensando en dos cosas. En este momento el precio del dólar es caro y seguramente va a seguir siendo caro. No sabemos por cuánto tiempo, pero al final del día estaría yo pensando que a finales de este año el precio del dólar va a regresar a los niveles que me parecen a mí los más razonables, alrededor de 23, 80, 24 pesos por unidad. Y yo creo que si usted no tiene necesidad de invertir en un instrumento tan especulativo como el precio del dólar en este momento, mejor no lo haga. invierta mejor en la conservación del bienestar de los integrantes del núcleo familiar asegurándoles lo que necesitan en materia de alimentación para poder atender los requerimientos básicos del día a día. De lo contrario, yo tengo la impresión de que es mejor ahorrar en CETES hoy que pensar en un ahorro en dólares. En CETES es mejor opción, mira. ¿Y las Afores, Pedro? Yo creo que las Afores, entendamos, en el mes de marzo tuvieron una importante minusvalía por la caída en el precio de las acciones de la mayor parte de las empresas del mundo, lo que seguramente se va a repetir en abril y seguramente también se va a reproducir en el mes de mayo. Así que yo creo que Afores, ahorro voluntario en Afores, este no es un buen momento para hacerlo. Creo que es más redituable ahorrar en instrumentos de renta fija, insisto, como el CETE, que nos permite tener una tasa de interés ligeramente arriba de la inflación, pero segura, a diferencia de lo que ocurre con los ahorros en las Afores en este momento, Alejandro. De acuerdo, de acuerdo, Pedro. Pues no habrá de otra a cuidar el gasto, a tratar de ahorrar lo más posible y en cuanto se pueda, pues a salir de esta, porque solamente con esfuerzo, con trabajo, nos podemos recuperar, ¿no? Sin duda alguna. Es una etapa, insisto, desafiante para la economía personal, para la economía de las familias y para la economía del país y habrá que encararla, yo diría, con mucha responsabilidad, con mucho cuidado y un manejo muy eficaz del gasto, cuidando evidentemente el ingreso y asumiendo que tan pronto regresemos a la normalidad. Hay mucho por hacer en materia de productividad, lo mismo en el hogar que en el trabajo para contribuir al desarrollo de este país. Alejandro, gracias por la invitación. Al contrario, Pedro, gracias siempre a ti, te mando un abrazo y estaremos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. El doctor Pedro Tello Villagrán, analista, asesor económico de la iniciativa privada.